¡Hey! Hola, 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 muy buenas a todos chicos, aquí está con un nuevo video más para el canal En esta ocasión nos encontramos con la video relación al último capítulo número 24 de Jujutsu Kaisen Que por cierto gente, antes de continuar, quiero decirles a todos, muchísimas gracias a todos por acompañarme Durante todos estos capítulos de Jujutsu Kaisen, durante todos los videos Gracias a todos los que subieron ahí apoyando con su like, con su comentario También a los que vinieron suscribiéndose y a los que subieron en Twitch, también muchísimas gracias Pero bueno gente, antes de continuar, recuerden que pueden dejar su me gusta, su comentario, su suscripción También recuerden seguir mi canal en Twitch, el cual lo tienes acá abajito en la descripción Guapetón, que no te cuesta nada, me puedes seguir gratis Ah, gratis, ¿eh? No te cuesta absolutamente nada Pero bueno, último capítulo, a ver cómo cierra Supongo que cerrará muy bien, nos dejarán con ganas seguramente para una próxima Aunque creo que ya sale la película, seguramente la veamos después, cuando salga Pero bueno, vamos allá gente, capítulo número 24, así que vamos allá Guapetón Hay que nos deparar este capítulo Ese es como tipo de sangre que el otro, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Oh, joder! ¡Madre mía! ¡Le hice el flash! ¡Ah! 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 ¡Vaya, por Dios! La verdad es que es la mía Utrefacción Vaya, por Dios Mapa Muy bueno, eh Mira el viejillo con la guitarra Episodio 24, cómplices Es el punto de entrada, claro ¿Verdad? Claro ¿Verdad? 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 ¿Estoy grabando así? Marma Dica de María Especial Claro, y son estos, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? Claro, uy me gusta esta imagen Creo que tengo miniatura No es cierto Muy amplio, sí Si soy rito Acorrosivo, vale, vale ¡Hombre! Es el prota Claro No le ha afectado tanto, ¿sabes? ¿Qué? ¡Ah! ¡No puedo usar los dos! Lo liberó, ¿eh? Claro, por su hermano, loco. ¡Ah! ¡Qué bien se ve, loco, eh! ¡Vamos, no, vara, hija mía! ¡Qué buena música, loco! ¡Ah! ¡ zatvil! ¡Naddi mía! ¡Ah! ¡Ahora! Claro, le hace falta lo otro, loco Todavía Claro Uy, eh, qué bonita Mírala Se me paró tantito No, ¿te acuerdas que cuando Hicieron lo de ¿Tendrán que derrotar a los tres? No, no, no Ya no, yo sé qué iba a decir Ah, cuando fueron los de los muñecos ¿Se acuerdan los de la maniquí? También activó el hechizo así, eh No era tan grande, pero bueno Algo Hombre, ¿tú qué crees? Te hago por el brazo, eh Creo que es Mohen Lujo de la zona Claro, que ya utilizan demasiadas veces, ¿no? ¿Lo estoy en negro? Yo supongo que sí, eh Lujo de la zona Loado ¿Jefe? ¿Jefe? ¿Que bien, eh? Digo pobre Porque es verdad que eran humanos Pero ¿Qué pasa? Vaya. Es la que estaba encargada ahora, ¿no? Bueno, fueron tres, ¿no? De hecho Claro Que si están con su propio asiento ¿Eso es una indirecta? Yo lo tomaría así, ¿eh? Con esa... Con esos ojitos mirándome Claro Todo tieso, loco Todo mimido ¿Verdad? 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 No te lo comas No te lo comas Me lo puedo comer Vaya, se lo comió en su cuna ¿Dónde están los demás dedos? Bastante diría yo, ¿eh? Vaya, pues ya se comió otro dedo ¿Cuántos van? ¿Verdad? 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 Lo primero que se comió Luego el segundo es que le dieron Luego... ¿Tres? Bueno, no sé ¿Cuatro, no? Bueno, llevaba tres Cuando peleó con Con el del volcán Y con este creo que llevaba cuatro Cuatro, creo O cinco, ya no sé, la verdad Cuatro o cinco Por ahí, más o menos Uno de los alumnos Es el traidor ¿Quién podría hacer, eh? ¿Qué guapa? Ya, 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 mejor no busquemos Es verdad No, no, aís No, 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 no ¿Por qué Es de round Ha Unto Unado Un Buen Cuatro ¿No? ¿Puedo? ¿Por qué no hay nadie? ¿No? ¿No? ¿No te cuida? ¿Puedo matar a ti? ¿No te cuido el hombre a la gente? ¿No te cuida? ¿No te cuida? Otro nalgazo, loco. Otro nalgazo, loco. Y mi broda. Lo recomiendo, ¿no? Claro. Para primera clase, ¿eh? Ojo. Ya fue bueno recomendarlos. O sea, lo ha pagado por eso. Todas las compras, loco. ¿Trabajo? Ultrasecreta. Ojo. Ojo. Se acabó, guapitones. Se acabó, quien te quería, la verdad. Pero bueno, gente. Muy bueno, ¿eh? Me gustó bastante. No sé qué vaya a pasar en las próximas temporadas. O en la película como tal. Porque salió una película también. La veremos también, obviamente. Todo su videotiempo. Pero bueno, gente. Espero les haya gustado muchísimo. Todas y cada una de las reacciones que estuve subiendo aquí en el canal de YouTube. Como lo decía al inicio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron apoyando ahí. Con su like, con su comentario. Suscribiéndose y todo lo demás. Muchísimas gracias, de verdad. Recuerden que, gente, que nos veremos en una siguiente temporada. O... Yo supongo que sí sacará más temporadas, supongo. Espero. Si no voy a golpear a alguien, la verdad. Pero bueno, gente. Espero les haya gustado muchísimo. Ya saben que si ha sido así, pues... Todo lo demás, loco. Dejen si me gusta y todo lo demás, ¿no? Ya saben lo de siempre. Suscribirse y todo lo demás. Pero bueno, gente. Me lo pasé muy bien. Me gustó bastante. Así que nos vemos en un próximo video, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo. Un besito. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.